Música Traigo la muñeca bien repleta de diamantes Es cierto que ya no soy el mismo que yo era antes Tengo mujeres esperando aumentadas partes Entre menos antes tomas médicas mensajes El cuerpo tumbado lo que es la coleína Las nalgas y una morrita me brincan encima Yo le compro valenciaga, yo no quiero adidas Quiero una baby nueva para fumarte a ti Y va a ir viendo Y va a ir viendo Yo le compro valenciaga, yo no quiero adidas